Este es el segundo tótem que instalamos, el segundo punto seguro, en este lugar, que es un lugar muy concurrido, el Parque Borchex. Uno puede venir desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche, 12 de la noche, y ve gente haciendo ejercicios, disfrutando de este espacio verde, que la verdad que es increíblemente bello, y hay muchos vecinos que lo utilizan, y eso la verdad que está muy bueno. Y tiene que ver con un plan de transformación, primero de la reconversión lumínica, hemos agregado más columnas de luces y luces LED. Nos faltan todavía unos tramos para seguir agregando luminaria en el Parque Borchex, y ahora instalar este punto seguro, que como bien decías vos, es parte de un plan integral, pero lo que viene a dar respuesta es, ante cualquier necesidad de emergencia que pueda haber en este lugar, que es muy transitado, muy utilizado, ya sea de alguna emergencia por inseguridad, o algún temor, o también, por supuesto, en alguna situación de salud. Uno hace ejercicio físico, a lo mejor se puede sentir mal, y automáticamente puede tocar este punto seguro. Va a haber una persona que va a estar asistiendo las 24 horas desde el otro lado, que es del centro de monitoreo, y a partir de allí, a partir de la dificultad que pueda tener esa persona, ese vecino, uno mandar a una ambulancia o un móvil policial. Así que la verdad que es una gran satisfacción instalar esta tecnología, que en definitiva lo que busca es la cercanía con el vecino, porque insisto, detrás de este aparatito hay un operador que va a estar mirando, por supuesto, además del contacto, lo va a estar visualizando. Además, también hemos agregado una cámara de videovigilancia en el parque, es la primer cámara que agregamos, porque no se puede agregar por una cuestión de fibra óptica, con lo cual hubo que hacer una inversión, por medio del Grupo Junín, para llegar con la fibra óptica a este lugar. En pocos días estar agregando otra cámara más, en ese mismo punto, para tener otro enfoque, y por supuesto, a futuro seguiremos trabajando para seguir agregando más cámaras en el parque, en función también de la fibra óptica. Bueno, tiene que ver con un plan integral, ya tenemos 450 cámaras en funcionamiento, con el centro de monitoreo conectadas e integradas, tenemos este segundo punto seguro, vamos a instalar 10 más a fin de año, en función de los lugares de mayor movilidad, las más de 8.000 luces LED que hemos reconvertido, las 3.600 luces de sodio, políticas que tienen que ver con la seguridad, las tranquilas conectadas, los pueblos conectados, las escuelas seguras, las clases seguras, políticas de seguridad, que en definitiva es una de las demandas que más nos hacen los vecinos permanentemente, y por supuesto, a pesar de que no es una facultad de los municipios, como intendente, como equipo de gobierno, nos hacemos cargo para brindarle más seguridad a nuestros vecinos, así que la verdad que felices de poder mostrar este segundo punto seguro, y también felices de que el deportista, quien hace habitualidad de uso de este lugar, bueno, también lo ve como una buena política, así que estamos contentos. Un segundo punto seguro, el primero fue en el corredor universitario educativo en calle Niubri, ahora estamos acá en el parque Borchek, es un lugar tan representativo para todos los juninenses y todos los deportistas, deportistas y que vienen a tomar mate, que vienen a correr, a hacer deportes, así que es un punto muy importante, porque ante cualquier eventualidad, cualquier emergencia médica, policial o, bueno, de inseguridad, tienen un punto para acercarse con cámaras que está conectado al centro de monitoreo, y bien, como decía Pablo, es una política más dentro de la política integral de seguridad, donde sumamos 450 cámaras, todos los pueblos seguros, más de 30 plazas seguras, más de 20 escuelas seguras, el plan integral de, el plan de reconversión lumínica, que es un plan súper ambicioso y que venimos planificando durante todo el año, así que es un hecho concreto más, como dice Pablo, en materia de seguridad, para que todos los vecinos de Junín nos sentamos más seguros y protegidos.